CHOQUE ENTRE PETRO Y PORERO POR CONFLICTO POR EL ESEQUIVO El representante orivista aseguró que Petro equipara a la víctima con su victimario al no condenar agresiones de Maduro hacia Guyana. Sobre el conflicto entre Venezuela y Guyana por el ESEQUIVO, lo que ha generado tensiones en América Latina en las últimas semanas, el presidente Gustavo Petro se pronunció, repudiando cualquier guerra que pudiera afectar la estabilidad de los pueblos, pero sin condenar al jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro por las agresiones contra su vecino país. La desgracia más grande de Sudamérica sería que estallara una guerra entre sus pueblos. Desde hace años viene la pretensión de establecer un conflicto en nuestra esquina continental. Colombianos a Patria Citrón lo discutieron. Reproducir el conflicto OTAN-Rusia en nuestras propias tierras, en la selva amazónica, solo nos haría perder el tiempo vital de nuestro progreso y de nuestra vida, manifestó. Destacó que ese no es el destino de nuestra Sudamérica. Hay que erradicar la barbarie de aquí. Sabemos variar conflictos y mantener la paz entre nuestros pueblos. Venezuela y Guyana deben desescalar el conflicto. Invito a los gobiernos de América del Sur a construir un equipo mediador. Ojalá eso reviviera la UNASUR. El camino de Sudamérica es la paz y la vida. Inmediatamente después, el representante en la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero respondió a la publicación del jefe de la Casa de Nariño, cuestionando a Petro por el hecho de no condenar al presidente de Venezuela Nicolás Maduro. Nicolás Maduro moviliza tropas y se anexiona en el papel dos terceras partes del territorio guyanés. Y Petro, en lugar de condenar al dictador venezolano, invita al gobierno de Guyana a desescalar el conflicto puntualizado. Además, sentenció que, como hay costumbre, el presidente equipara a la víctima con su victimario.